El Ips caligrafus En efecto, el escarabajo o gorgojo barrenador, que en ese año fue reportado por el voluntario del Cuerpo de Paz, Roland Billings, con afectación de los bosques de San José de las Matas, no se circunscribe hoy a esa zona, ataca y diezma amplias áreas del país. Junto a los contrabandos de árboles, el Ips se ha constituido en una de las principales amenazas del bosque dominicano, y es que desde el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de que sus técnicos conocen a perfección la situación, no existe voluntad alguna para aplicar las prácticas de manejo ante tal eventualidad. Y ha sido una invasión progresiva, la del Ips, en nuestros bosques. Para el decenio de los 80, no existía entre los 1500 y los 1800 metros sobre el nivel del mar, pero ya las invadió. La masa forestal afectada al día de hoy se calcula en más de medio millón de árboles, muchas de ellas sacrificadas en los últimos tres años. Las zonas más densamente afectadas hoy día son Jarabacoa, Juncalito, San José de las Matas e incluso la Sierra de Bauruco. En este primer lugar se denuncia la presencia en Pinarquemado, Las Cuchillitas, La Pina, Los Auqueyes. Se recuerda que expertos forestales del Ministerio de Medio Ambiente informaron sobre la plaga y sus efectos, así como las recomendaciones del lugar, pero prácticamente nada se hace por la modorra con que se manejen las cosas en el mismo. La sequía que afecta a la cordillera central, donde solo ocasionalmente ha llovido en los últimos meses, es un caldo de cultivo para que el coleóptero siga multiplicándose y una plaga que hace unos 30 años no constituía problema, y así lo es por la inercia oficial. En las plantaciones para aprovechamiento se quejan de que hace poco tiempo, los técnicos caminaban los bosques plantando trampas contra el insecto para planificar las estrategias de combate, pero eso ha desaparecido. Las prioridades de las autoridades de medio ambiente y suministro particularmente, no parecen estar a favor del bosque y la naturaleza del país. ¡Suscríbete al canal!